En hechos que son materia de investigación, se registró este lunes la muerte del soldado regular Juan Camilo García Sánchez al interior del batallón de artillería número 3 Batalla de Palacé en Buga. En este comunicado, el comando de la 3ª Brigada del Ejército Nacional dio a conocer el deceso del soldado regular Juan Camilo García Sánchez, natural de Tuluá, quien falleció este lunes 21 de diciembre en uno de los puestos de centinela del batallón de artillería número 3 Batalla Palacé de Buga en hechos que son materia de investigación. El soldado García Sánchez murió en el lugar de los hechos, al parecer por un disparo accidental que habría sido ocasionado por parte de uno de sus compañeros cuando se realizaba el cambio de guardia. Ante lo sucedido, fue necesaria la presencia de las autoridades competentes, fue así como el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación realizó los actos urgentes en el lugar de los acontecimientos e inició las investigaciones pertinentes para esclarecer lo ocurrido la tarde-noche de este lunes en el batallón Palacé de Buga. Concluye el comunicado que al interior de la unidad se dio inicio a la indagación disciplinaria correspondiente y que el uniformado señalado de estar implicado en los hechos fue dejado a disposición de la autoridad competente. El comando de la 3ª Brigada del Ejército Nacional se solidariza con familiares y amigos de este héroe de la patria y eleva plegarias a Dios Todopoderoso para que les brinde fortaleza en este difícil momento. Este hecho se suma al reciente caso donde el capitán Ronald Moreno Rodríguez, de 33 años, natural de Tunja, se quitó la vida con el arma de dotación de uno de sus subalternos. William Ortoaloaiza, CNS Noticias Buga. ¡Gracias! ¡Gracias!